El cáncer de tiroides es una enfermedad que se origina en la glándula tiroidea, que es un órgano pequeño en forma de mariposa que tenemos situada en la base del cuello. El problema es que cuando se produce este cáncer, las células de la glándula tiroidea se multiplican de forma anormal y sin control, formando un tumor que puede llegar a afectar a los tejidos de alrededor, a los ganglios linfáticos cercanos, incluso puede viajar hacia otras partes del cuerpo. Todo dependerá de lo agresivo que sea este cáncer. ¿Cuáles son los síntomas y signos del cáncer de tiroides? En las primeras etapas suele ser asintomático, es decir, que no suele tener ninguna manifestación como signos o síntomas que puedas detectar. Y la persona experimenta síntomas cuando ya está más avanzada. Algunos de los síntomas que pueden aparecer son el tener un bulto en el cuello que puede ser palpable o incluso visible, como en el caso de Ana que hemos comentado. Puede haber dolor en la zona del cuello y de la garganta. También pueden aparecer cambios en la voz, incluso una ronquera persistente. Y por último, también podría aparecer una dificultad para tragar o respirar. Después ya dependerá de si este cáncer de tiroides ha avanzado más y afecta a otras partes del cuerpo. ¿Cuál es la causa del cáncer de tiroides? Aparece cuando las células de la glándula tiroidea sufren cambios en su material genético, es decir, en su ADN. Sufre lo que llaman mutaciones. Esto hace que lo que indica este ADN a las células del tiroides es que crezcan, se dividan más rápido y se multipliquen más de lo normal. El problema es que estas células alteradas no mueren como deberían y se van acumulando hasta formar un bulto que llamamos tumor. El tumor puede crecer e invadir tejidos cercanos, incluso extenderse hacia otras zonas como los glándulos linfáticos que están en el cuello. Y en algunos casos el cáncer también puede diseminarse a otras partes del cuerpo como los pulmones o los huesos. Es lo que llaman metástasis. En la mayor parte de los casos no se sabe exactamente cómo se producen esos cambios o esas mutaciones en el ADN que dan lugar a este cáncer de tiroides. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de cáncer de tiroides? En primer lugar, las mujeres tienen más riesgo, se considera que unas tres veces más que los hombres, y generalmente entre los 30 y 50 años. Es el caso de Ana que hemos comentado antes y que sería con más frecuencia un cáncer de tipo papilar que suele ser menos agresivo. Después también, en segundo lugar, tenemos la exposición a la radiación, concretamente a nivel de la cabeza, el cuello o el pecho, más si esto se ha sufrido durante la infancia porque aumenta este riesgo. Esto puede ser porque haya sido sometido a algún tipo de tratamiento médico, puede ser por algún tipo de cáncer o tumor de otro tipo que no sea de tiroides, o puede ser por accidentes de tipo nuclear. También hay unas enfermedades que son genéticas, familiares, que aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de tiroides. Y también podemos citar la deficiencia de yodo, que aunque es menos común en los países desarrollados, es también un factor que se ha asociado a un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer de tiroides. Esto se debe a que al faltar yodo, las células de la tiroides tienen que funcionar con más intensidad, se produce un bocio y esto aumentaría el riesgo. ¿Qué tipos de cáncer de tiroides podemos encontrar? Se clasifican normalmente en cuatro tipos. Tenemos en primer lugar el carcinoma papilar, que es el más común y suele crecer de forma lenta. A menudo se desarrolla en un solo lóbulo de la glándula tiroidea y suele tener un pronóstico favorable, es decir, que evoluciona bien. Y suele afectar a personas entre 30 y 50 años, que es el caso de Ana, que es el que hemos comentado al principio. En segundo lugar tenemos el carcinoma folicular, que es menos común que el papilar, pero que también tiene un pronóstico positivo. Si se detecta pronto, se puede propagar más fácilmente a otras partes del cuerpo y afecta sobre todo a personas mayores de 50 años. En tercer lugar tenemos el carcinoma medular de tiroides, que es más raro y está relacionado con factores genéticos y hereditarios y es un tipo de cáncer más agresivo. En quinto lugar tenemos el carcinoma anaplásico, que es el tipo más raro y agresivo de tiroides y que crece rápidamente y, por desgracia, tiene un pronóstico menos favorable. Suele aparecer en adultos mayores de 60 años. ¿Cómo sabes si tienes un cáncer de tiroides? Es decir, ¿cómo se diagnostica? En primer lugar, el médico te preguntará por los síntomas y signos que tienes, también por los factores de riesgo que puedas tener de exposición a radiaciones o antecedentes familiares de cáncer de tiroides o de enfermedades genéticas relacionadas. Y te explorará, en primer lugar, la zona del cuello y lo que se considere conveniente. Se explorará el cuello para ver si hay bultos o nódulos y, a partir de aquí, tomar decisiones. También te pueden pedir un análisis de sangre y se pedirán, entre otras cosas, las hormonas tiroideas para ver cómo están los niveles y otros marcadores que nos pueden indicar si hay indicios de que hay un problema en el tiroides. También se pide una ecografía para valorar si hay un nódulo en el tiroides y esto nos dará información de si el contenido es sólido o líquido y también si tiene unas características que puedan hacer sospechar que hay malignidad. Como, por ejemplo, que haya microcalcificaciones, es decir, depósitos de calcio dentro del nódulo o que sus bordes sean irregulares. Si es así, se necesitarán más pruebas y también explorar los ganglios linfáticos. Se procederá a una biopsia por aspiración con aguja fina en la que se toma una muestra con esta aguja que pasa a través de la piel y del nódulo tiroideo o del bulto este que tienes sacarán una pequeña muestra de tejido para poderlo analizar al microscopio y ver qué tipo de células tiene y ver si son cancerosas o no. A veces incluso se piden pruebas específicas para detectar problemas en los genes que puedan indicar que es probable que tengas un problema de este tipo, como por ejemplo pruebas genéticas. La gamografía tiroidea es otra prueba que se utiliza porque nos hace una especie de fotografía especial del tiroides. Se le da al paciente una pequeña dosis de yodo radiactivo que se absorbe por parte del tiroides y luego con una cámara especial, un escáner, nos dará una imagen que podremos valorar para saber la cantidad de yodo que se acumula en diferentes partes de la glándula. Si se acumula mucha cantidad serán nódulos calientes que suelen ser benignos y si se acumula poca cantidad son nódulos fríos que habrá que estudiar más porque en algunos casos pueden ser canceros. Las tomografías y las resonancias magnéticas también se pueden utilizar para determinar si el cáncer se ha diseminado en otras partes del cuerpo, esto ya cuando se haya diagnóstica. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de tiroides? En la mayor parte de los casos es con cirugía y suele curar el problema. Se hace una hemitiroidectomía o lobectomía, es decir, eliminar quirúrgicamente la mitad del tiroides, es decir, un solo lóbulo, cuando el cáncer de tiroides es pequeño y limitado a ese lóbulo. Por ejemplo, en el caso del calcinoma papilar de ANA, que es el caso que hemos comentado. En otras ocasiones se hacen nódulos tiroideos que son sospechosos, indeterminados, porque con la biopsia no está claro y se tiene que quitar la mitad del tiroides para después tomar una decisión. En los demás casos se hace una tiroidectomía total, es decir, extirpación total del tiroides, que esto implica que la persona deberá consumir levotiroxina el resto de su vida. En el tratamiento también se han de valorar los gangrios linfáticos y si están afectados también se extirparán quirúrgicamente. Tratamiento con yodo radiactivo. Se utiliza el yodo 131 y es complementario a la cirugía. El objetivo es destruir las células cancerosas que puedan haber quedado tras la cirugía y también para hacer un tratamiento de estas células cancerosas en las zonas próximas a la zona resecada, es decir, en la zona que se ha extirpado y también para el tratamiento de las células metastásicas, es decir, de las células del cáncer de tiroides que hayan ido a distancia. Esto se suele realizar unos dos meses después de la intervención quirúrgica y este tratamiento se utiliza sobre todo en los carcimonomas de tiroides papilares y folículas. La radioterapia externa se utiliza para destruir células cancerosas en casos avanzados o cuando el cáncer no respondió a tratamientos o cuando ha habido una intervención quirúrgica, pero ha sido incompleta o ha habido o hay metástasis en otras localizaciones. La quimioterapia se utiliza con menos frecuencia y se indica sobre todo en casos que son más avanzados, en los que hay metástasis diseminadas y que han fracasado otros tratamientos. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer de tiroides? En primer lugar, con controles médicos regulares si eres una persona con antecedentes familiares de cáncer de tiroides o enfermedades genéticas hereditarias que pueden predisponer a padecer este tipo de problema o si has sido expuesto a radiación por motivos médicos o por accidentes con radiaciones. En este caso tendrás que hacer chequeos médicos periódicos según te indican. También, en segundo lugar, el consumo adecuado de yodo, es decir, una dieta equilibrada en la que haya una proporción de yodo, sobre todo en las zonas en las que no se utiliza la sal yodada. En tercer lugar, evitar la exposición innecesaria a la radiación y protegerse en el caso de que haya una exposición, tanto si eres un paciente como si eres un profesional o si trabajas en un ambiente en el que puedas estar expuesto a radiación. El pronóstico, es decir, la evolución del cáncer de tiroides haciendo el tratamiento generalmente es bueno, sobre todo en los cánceres de tiroides de tipo papilar y folicular, que son los menos agresivos y responden bien al tratamiento. En el caso del medular y el anaplásico tienen un pronóstico más complicado y aquí hace falta abordarlos de forma más intensa por parte del equipo médico que los trata. Aunque el cáncer de tiroides es menos común que otros tipos de cáncer, es importante también prestarle atención y detectarlo pronto para evitar que pueda haber una diseminación o problemas y complicaciones que empeoren el pronóstico. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil y te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.